¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a El Día D, aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Si les parece, tenemos un programa muy extenso, con mucho contenido, así que presentamos nuestros auspiciantes. Auspicia en este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. Semana tras semana usamos este espacio para hacer algunos comentarios iniciales, ¿no? Y a todo eso vamos repitiendo muchas veces la situación social, socioeconómica, la política, los resultados de las elecciones y demás, ¿no? Y faltaría alguien que aparezca como en el meme diciendo, ¿y ahora qué pasó? Bueno, y ahora gripe aviar, además. ¿Qué más podemos esperar? No sabemos. Ahora es para preocuparse tanto como en la pandemia. ¿Qué pasa con toda esta circunstancia que se está viviendo por estas horas? También preguntar, digo, porque el entrevistado de hoy da para varias temáticas muy interesantes. Preguntar, por ejemplo, por la exploración y explotación offshore en la costa marplatense. ¿Realmente es como nos dicen los funcionarios que no va a pasar nada de esto, olvídate, está todo bien, nos va a traer y vamos a ir a Dubái? ¿Es así? Eso le vamos a preguntar. Y también, por supuesto, como el entrevistado es el secretario de Ciencia y Tecnología, la discusión política de estos tiempos es la investigación, la ciencia y la tecnología. Un programa y una entrevista para dejar grabada, para seguir viendo no solamente esta emisión en vivo, sino también a través de YouTube con cada una de las emisiones que están subidas ahí en el canal de la Universidad, poder repetir y poder volver a escuchar. Quédese, vamos un corte y ya empezamos con la entrevista. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viajá asegurado, viajá tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo, 4135. ¿Sabías que ahora podés regularizar tu deuda de OCE? Lanzamos un plan de pagos con cuotas y descuentos de hasta el 100% sobre intereses. Podés sacar un turno vía web y acercarte a nuestras oficinas comerciales. Realizar el trámite en osmgp.goc.ar o consultar en el 0800 10 666 2424. También podés gestionarlo por WhatsApp. No dejes pasar la oportunidad. Recordá, 11 y 21 de septiembre vence tu factura de OCE. Como decía antes de la pausa, ¿no? Y en este ahora qué pasó, lo de la gripe aviar. No sé si es porque no queremos saber más nada de pandemias o porque realmente queremos seguir para adelante o que no le hemos dado... Si bien está en las noticias, como que está ahí, ¿no? Como algo que, bueno, está con los lobos. Bueno, ¿qué pasa con eso, no? Digamos, pero a partir de eso también empezar a explorar y un poco... Bueno, la palabra explorar es justamente una de ellas. Un poco empezar a indagar y saber un poco más acerca de, por ejemplo, exploración offshore. Por ejemplo, todo el desarrollo de ciencia y tecnología. Porque además la persona que está haciéndolo en nuestro entrevistado del día de hoy abarca todas esas temáticas y tenemos la posibilidad de poder saludarlo. Es Diego Rodríguez. Diego, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Gracias por estos minutos. Hola, Nico, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias. Se decía, sos biólogo especialista en mamíferos marinos. Además sos secretario de ciencia y tecnología acá de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Digamos, son todas cuestiones que dan para muchísimas preguntas. Vamos a empezar por lo coyuntural. Vamos a empezar por lo que está ocurriendo. Digo, ¿hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Preocuparnos por lo que está ocurriendo por ahora y por lo que vemos por los lobos marinos y la gripe aviar. Bueno, por supuesto, toda enfermedad que ataca rápidamente la cantidad de género, de fauna y demás, claramente hay una preocupancia a lo cual uno tiene que... También es un tema que en especial interesa en Mar del Plata porque, bueno, la colonia de lobos es un ícono de la ciudad y está muy arraigado en la gente, ¿no? Bueno, la situación actual es que nosotros, al menos hasta hoy, vos sabés que para esto, bueno, ante la gripe aviar se armaron fundamentalmente dos grupos de trabajo, uno en el puerto de Pequén y otro en el puerto de Mar del Plata, en donde incluyeron, por supuesto, SENASA, que es la actividad, perdón, la institución sanitaria oficial, el consorcio portuario, también la municipalidad principalmente con defensa civil y con su cuerpo guardaparque, con servicios urbanos también, la universidad, algunas ONG como la Fundación Fauna Argentina, y, bueno, se puso, se estableció un plan de trabajo, hay que tener en cuenta que esta enfermedad es una enfermedad que no tiene una cuba, no tiene medicamentos que podamos, digamos, que podamos animales, entonces en la mayoría de los casos es mortal y como tiene un componente de, digamos, de alto contagio, es importante en estos casos tratar de aislar lo más posible el contacto del ser humano con los lobos marinos. Es muy bajo la incidencia de esta enfermedad o de este contagio de los humanos y lobos marinos, muchas veces en casos que la gente va a la plaza, cerca de los animales o a los puertos, hay mascotas, hay vuelta y demás, entonces, para tratar de evitar cualquier tipo de examinación a través de esas líneas de contagio, de esos vectores, es que uno trata de, en principio, evitar lo físico, también el, digamos, cualquier vector intermedio que nos haga alguna contaminación cruzada, y también como, digamos, como los animales en las playas, también, no solamente en los puertos, es importante también que la gente trate de evitar cuando hay, digamos, animales muertos o animales heridos, con síntomas en las playas, evitar también el contacto, ¿no? Porque también a través de la orina o la sangre o la saliva es una vida de contagio. Así que, fundamentalmente, ser precavidos en cuanto al potencial contacto y contagio con esta enfermedad. Diego, me gustaría preguntar, digo, es bien claro lo que explicaste, pero como para ser más específico, para poder entender en lo personal, pero creo que todos aquellos que nos estén viendo también es importante saberlo, ¿hay una posibilidad de contagio al humano? Digamos, esto se va a trasladar al humano, esto va a seguir afectando los lobos. Digo, concretamente, en ese aspecto, estamos ante una nueva pandemia, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Bueno, como te decía, la posibilidad de contagio es muy baja. Prácticamente no han habido víctimas en el mundo sobre gripe aviar. En el caso de muertes han sido personas que han trabajado sin ningún tipo de protección en granjas. O sea que, como te decía, la posibilidad de contagio al humano es muy baja. Pero no nos olvidemos que es una gripe aviar. Entonces, y en el Atlántico no hemos tenido, digamos, grandes infecciones masivas en aves, al menos en las aves marinas en esta última etapa. Entonces, lo que tratamos de evitar es que la gripe vuelva a, digamos, a moverse hacia las aves e impacte en otros grupos. Pero es muy baja la probabilidad de contagio por humanos. Respecto a lo que me decía, la evolución un poco de la enfermedad en Chile y en Perú, que fueron las mortalidades iniciales que se dieron a principio de año, más o menos duró entre el pico de la enfermedad y los últimos casos aproximadamente dos meses, un mes y medio, dos meses. O sea que estamos recién en tres semanas, ¿no? O sea que nos quedaría, teóricamente, algunas semanas todavía de evolución de la enfermedad. ¿Por qué no se contagia el resto de los animales? ¿Por qué no el resto de la fauna marina o incluso aves o animales de tierra? Bueno, vos tenés que ver que los virus van mutando y van cambiando de una especie en la otra y no son, digamos, multiespecíficas, sino que mutan hacia ciertas formas que afectan particularmente a algunas. No sabemos el por qué no se han dado el caso de aves, probablemente porque la cepa que ingresó a la Argentina fuera aquella que ya estaba mutada y que estaba, digamos, asociada directamente con mamíferos. Pero bueno, la verdad que no se sabe el por qué en estos momentos nos está atacando a otros, por eso mismo he ido a las medidas de prevención. Seguro. No, lo que más pregunto, digo, lo principal que quiero preguntar y hacia donde voy probablemente, tenga que ver también con los peces, ¿no? Digamos, pues, teniendo en cuenta la importante industria pesquera que tenemos en el Mar del Plata, y además el consumo de peces, digo, por ahí no. Digamos, en principio no hay ningún registro que tengamos, digamos, que se ponga en peligro los productos pesqueros. Diría que no hay registro por el momento, tampoco hay nada en la Argentina que hiciera, que hiciera pensar que, digamos, que estamos ante esa situación, ¿no? Sí, te voy a cambiar de tema, Diego. Si esto hubiese sido un análisis, si alguien analiza, un psicólogo de la Facultad de Psicología, analiza mi comentario de recién, se me salió la palabra exploración. Casi freudiano, un acto fallido, en realidad quería preguntar sobre eso, lo tenía dando vuelta y lo expresé antes de tiempo, porque quería aprovechar por esto, porque sos un conocedor justamente de mamíferos marinos, de toda la actividad, de toda la vida, ¿no?, que hay debajo del mar y de nuestro país argentino, particularmente de nuestra costa, y como estudioso y como conocedor y especialista en esta temática, como muy pocas personas en nuestro país y en el mundo incluso, me gustaría preguntarte, digo, ¿qué efecto tendrá la ya inminente exploración en principio y probablemente después explotación petrolera en nuestra costa argentina? Mirá, las distintas etapas de la, digamos, de la industria de la carburífera, nosotros en este momento estamos en lo que se conoce como la etapa de exploración, o sea, la etapa de búsqueda. El potencial impacto que tiene la etapa de búsqueda se da en los métodos que se utilizan, que son fundamentalmente sonido, se utiliza sonido para, digamos, se produce el sonido, el sonido va hasta el fondo del mar, luego rebota y vuelve hacia la superficie, se analiza y a partir de eso se sabe dónde están los reservorios. Sintéticamente es eso lo que se hace durante la búsqueda, que es la exploración, que es esta etapa que nosotros estamos hablando ahora. Por supuesto, toda actividad sonora en el mar tiene impacto, y claramente tiene impacto sobre los mamíferos marinos, que son básicamente animales sonoros. Tenemos que entender que los, digamos, la vista y el olfato están muy reducidos en el mar, entonces los mamíferos tienen en la audición y en la producción de sonido las mayores herramientas para comunicación, búsqueda de alimento y demás. Obviamente esto tiene impacto, esto está probado, que tiene impacto en, digamos, en la fauna en general y en la fauna de los mamíferos marinos en particular. No a todos los grupos igual, porque nosotros ponemos dentro de una misma bolsa a todos, los marinos, ballenas, delfines y demás, y en realidad hay algunos grupos que, digamos, por el tipo de sonido que se produce, que es de baja frecuencia y demás, es mucho más impactante en el caso de ballenas, por ejemplo. Lo que pasa es que también hay muy poca evidencia de muerte, porque nosotros analizamos siempre el impacto, del impacto vamos a ver cómo son los cambios que estamos hablando de efectos, y en general hay muy poca biografía mundial que asocie mortalidad con exploración. Lo que sí ocurre es, muchas veces los animales se van de la zona, previamente no nos olvidemos que los animales tienen capacidad de detectar esto muchísimos kilómetros antes que nosotros, ¿no? Entonces hay evasión, que se llama, hay muchas veces la disgregación de ciertos grupos, otro fenómeno que se llama enmascaramiento, ¿no? Que los sonidos ambientales le impiden a los animales comunicarse, y por supuesto también puede tener algún efecto en sus presas, ¿no? Porque son animales que se alimentan de peces y de calamares, fundamentalmente. Entonces, claramente hay un impacto, toda la biografía mundial habla de ese impacto. El tema es la escala del momento, ¿no? O sea, la planificación de las actividades offshore se basan en ciertos estudios que establecen cuáles son los momentos en los cuales debería hacerse la exploración. Por otro lado, durante la operación de búsqueda del petróleo, ¿no? Con los búsquedas que van produciendo el sonido, hay todo un protocolo asociado a esto, en los cuales tiene que estar permanentemente observando y escuchándose, si existe presencia de animales en las cercanías, y en el caso de estar en las cercanías, debe frenarse la operación hasta que los animales se alejen. Está bien, pero digo, yo pienso en esto, pero te voy a hablar desde el lugar de la persona que no entiende, ¿no? Y vos corregime y por favor explícame, porque me parece que es la parte que determina una cosa o la otra, o no quiero tener una postura, tengo una postura, pero probablemente sin conocimiento, y pretendo no tener postura para no equivocarme justamente, por no conocer, ¿no? Un barco puede determinar que hay una ballena dando vuelta, o un grupo de ballena, o no sé, lo que sea. Ahora, peces hay en todos lados, calamares hay en todos lados, digamos. De hecho, y yo pienso que vos tocás el mar, no vos digo, por supuesto, las exploraciones tocan el mar, y está tocando las dos industrias que nos quedan de siempre, que son la pesca y el turismo, digamos. Esa es la sensación que me queda a mí como prejuicio de toda esta cuestión. Pero digo, esto se afecta, digamos, ¿puede afectar la pesca y puede afectar al turismo o no? Probablemente sí, para eso hay que, digamos, vos me llamabas, me comentabas, usaste un tema de ciencia y tecnología, ¿no? Y esto también está asociado con esto. ¿Por qué? Porque hace muchos años que la Argentina tiene exploración offshore, hace muchos años que tiene explotación offshore, pero no ha habido una política de búsqueda de conocimiento hacia eso. Y eso es muy importante. Y ninguno de los sectores asociados al mar, ni la ciencia, ni las actividades socioeconómicas, ha buscado, ha ido a ver cuáles podrían ser los potenciales impactos de esto, ¿no? Entonces, hoy en día nos desayunamos, entre comillas, de todo esto, que hace varios años que está pasando, no es lo que ocurre ahora. La diferencia es que hubo un cambio de legislación. Pero, por supuesto, que esto yo no te lo puedo adelantar, porque realmente no lo sé, mucho menos de otros grupos, pero sí se sabe, por biografía mundial, que hay efectos, perdón, que hay impactos sobre buena parte de los grupos. ¿En qué medida esa escala tiene un efecto mayor o menor? Eso es lo que realmente no se sabe. Se sabe que potencialmente, o sea, todo el sonido en el mar produce un impacto. Hablemos de todo lo que estamos hablando, el movimiento naviero, el tráfico naviero, el tráfico naval, o sea, el movimiento de mercaderías. Lo que nosotros no tenemos, y eso es lamentable, nosotros no tenemos dentro de nuestros países el conocimiento necesario como para ver qué es lo que realmente podría ocurrir en el mar argentino. Sabemos lo que potencialmente podría ocurrir, pero no hay estudios de campo para ver cómo realmente esto cambia. Ahora, habiendo otros ejemplos, perdón, digo, te interrumpo, habiendo otros ejemplos, ¿por qué no se investigó? ¿No se pudo? ¿No se quiso? ¿No se permitió? ¿También puede haber sido opción? Sí, realmente no lo sé, eso son políticas científicas que no dependen necesariamente de los investigadores, y es un tema que estuvo durante muchos años y que no estuvo en agenda de nadie, no estuvo en agenda de nadie, y eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque para esto necesitas poner recursos, necesitas formar gente, equipos técnicos y demás, ¿no? No es algo sencillo que se haga. En mi caso particular, yo trabajé en esto en Estados Unidos, cuando hice mi postdoctorado en los 90, y bueno, vine acá y nada de eso se hablaba. Entonces, bueno, qué sé yo, ahí ya no depende estrictamente de nosotros. Lo que sí hay que tener en cuenta una cosa, es que nosotros si vamos, el mar es un ambiente tridimensional en el cual tienen infinitas relaciones, no solo ecosistémicas, sino sociales. Entonces, hay que tender a ir hacia una planificación de las actividades en el mar, y hay que tender a tener estándares ambientales muy altos. De lo que estamos hablando de la industria hidrocarburífera es de establecer estándares muy altos de, digamos, de análisis del impacto, cosa que está perfecta. Ahora, eso debería aplicarse a muchas otras actividades sociales en el mar, socioeconómicas en el mar, que realmente no se aplican. Entonces, hay que tener una visión integral de lo que es un espacio marítimo, porque hay muchísimos actores, ¿no? Entonces, no es cuestión de correr unos para poner otros. Todos impactan. No hay ninguna actividad que se produzca en el mar que no haya ningún impacto. Claro, porque uno por ahí puede no ver, digamos, que los peces salen flotando y quedan muertos, o que... Pero las ballenas no van a pasar más por ahí, y probablemente ciertos cardúmenes o ciertas especies que son importantes para la pesca o para alimentar a otras especies no van a estar más ahí. Uno ve los barcos poteros, probablemente los calamares derijan a otro tipo, digo, y nos está perjudicando la pesca. O sea, por lo menos no está comprobado que eso no pase, digamos, es probable que pase, de hecho, tiene un impacto. Pero, digo, a mí me queda la conclusión, no te voy a pedir la opinión a vos, Diego, porque vos sos científico, necesitas pruebas, y le haces pruebas, nos decías recién que no está la investigación hecha, entonces tampoco... Pero sí, a mí, como ciudadano, me sigue dando cada vez más la certeza de que no está del todo claro de que no vaya a tener un impacto de esto. Es más, está claro que va a tener un impacto de que ver cuál, ¿no? No, no, a ver, hoy en día cualquier tipo de actividad en el mar debe pararse en el sentido de gestionar los impactos. No hay ninguna actividad que no produzca impacto. El tema es cuál es el nivel que nosotros estamos soportando o cuál es el nivel que nosotros vamos a permitir, por cuánto tiempo y con qué profundidad y afectando qué cosas. No hay ni una sola actividad que se produzca en el mar que no produzca impacto. Eso también es una cosa que es importante tener en cuenta. No es... Estamos hablando del sonido, ¿sí? El 80... Digamos, todas las actividades marítimas producen un cierto sonido. El 80% de las mercaderías que utilizamos nosotros diariamente en nuestro país y en el mundo vienen por mar. Entonces, nosotros nos preguntamos ¿qué medidas ambientales existen para, digamos, ese tipo de actividades? ¿Sí? Nosotros estamos... Bueno, vos, Nico, sabés mucho de esto. Hace años que estamos discutiendo si los cruceros, si las terminales de crucero, bla, 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 bla. ¿Qué efectos tienen esto? Por ejemplo, las energías limpias, las turbinas de marea, todas las cosas, también tienen un impacto sonoro. Entonces, el tema es que nosotros comenzamos a entender que todas las actividades marítimas que se realizan en el mar socioeconómica producen un impacto. Todas las ciudades costeras tenemos una inmensa responsabilidad en nuestros residuos que son tirados en el mar. ¿Sí? Entonces, la cuenca Matanza-Rigachuelo, ¿dónde termina? Termina en el mar. Entonces, en la medida que nosotros... Porque si no, vamos a ir trasladando un culpable detrás del otro. Claro. Ahora será esta, el día de mañana será otro, será otro, pero no vamos a atacar el problema que es global. Y yo coincido plenamente con vos. Hay un impacto, hay que evaluarlo, y tenemos que saber cuáles son los niveles de impacto que nosotros estamos dispuestos a tener en el mar argentino. Sí, sensacional. Le digo lo que nos explicás, tenés razón, tenemos que ir por todo y no solamente por una sola cosa para que no sea algo puntual. Pero también es cierto que nos están diciendo... A mí, no quiero editorializar porque creo que las conclusiones son claras para todas las cosas. Pero, digo, a mí me queda la conclusión que me están mintiendo al decirme quédense tranquilos que no pasa nada acá. Y estamos hablando en el caso de que no pase nada porque yo supongo y con esta pregunta quiero cerrar este tema porque quiero preguntarte por ciencia y tecnología también, no quiero abusar de tu tiempo. Pero digo, si pasa algo es irreversible. ¿Cómo, cómo? Si pasa algo. Estamos hablando acá de situaciones que no pasó nada, es solamente la exploración. Ahora, si pasa algo, si hay un accidente en esa exploración, no tanto en la exploración sino más en la explotación. La consecuencia es irreversible. Ahí sí. No, no necesariamente. Es porque hay muchos casos en los cuales, bueno, hay varios casos en el Golfo de México y después en el Mar del Norte, por ejemplo. Hoy ha cambiado mucho la industria hidrocarburífera, obviamente. Pero, bueno, son efectos muy profundos. Esto es real como lo que vos decís. O sea, eso es lo que uno tiene que discutir. ¿Sí? Eso es lo que realmente uno tiene que discutir. Si uno aspira a tener impacto cero, entonces no tiene que tener ninguna actividad. El impacto cero no existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que una sociedad puede plantear? Bueno, ciertos y determinados límites, ciertos monitoreos, ciertos y determinados contextos en los cuales nosotros pretendamos que se desarrolle una actividad. Porque muerte de animales hay por muchos aspectos. Hoy en día, las colisiones de ballenas ocurren acá, nosotros las tenemos registradas en la provincia de Buenos Aires, la muerte durante operaciones de pesca también existen. Entonces, todo esto hace a una enorme situación que es tratar de tener un ordenamiento en las actividades en el mar y altos niveles de estándares ambientales para toda actividad que comience. Eso creo que es el camino hacia nosotros. Nosotros debemos ir. Si después la sociedad decide que el sector de la energía no va a ser desarrollado, pero sí desarrollado la pesca y el turismo, por ejemplo, creo que no es una discusión científica, sino es una discusión de ciudadanía. Y está muy bien que sea así, cada uno puede tener su visión respecto a esto, pero lo que tenemos que ver es que hay una heterogeneidad de actividades en el mar que nos imponen a nosotros estándares ambientales cada vez más altos. Cada vez más altos. Y eso está bien que ocurra y una de las cosas buenas que trajo esta discusión de la exploración y de la potencial explotación es básicamente eso, que la gente entienda que se deben poner estándares altos en cualquier tipo de actividad. Seguro. Una última breve, pues se nos fue el tiempo, además agradeciéndote el tiempo que nos estás brindando, digo, pero no puedo dejar pasar, digo, siendo que sos el secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, una persona de ciencia, lo estás demostrando con todo esto, lo estás contando, ¿cuál es tu opinión con respecto al contexto y todo lo que se está diciendo con respecto a investigación, a ciencia, tecnología, digo, en el contexto político, de los primeros tres precandidatos de cinco están pensando, o por lo menos se nota claramente que va a haber un ajuste, cualquiera de los que sea que gane, esto hay que decirlo también, o por lo menos una opinión mía, un ajuste y probablemente sea por esas vías, digo, ¿qué opinión te merece? ¿Qué reflexión nos dejas con respecto a esto? Bueno, en cierto modo es interesante y es un fenómeno similar a lo que ocurrió con la exploración, o sea, pone en debate ciertos temas, los debates los podés poner con un garrote diciendo cualquier barbaridad o lo podés poner en un sentido constructivo, yo creo que la ciencia y la técnica en la Argentina se merece un debate profundo, un reanálisis de hacia dónde va, un reanálisis de las arquitecturas institucionales y ver en qué medida si lo que nosotros hacemos todos los días puede también tener un impacto en la vida de la gente, yo creo que en muchos aspectos sí lo hace, la Argentina tiene una enorme tradición en científico-técnica, vos hablas de la universidad, más de 2.000 personas hacen investigación en nuestra universidad, es un montón de gente, un montón de institutos que tenemos, doctorados y demás, pero yo creo que es necesario repensar un poco la ciencia y la técnica, hacia dónde va, quiénes son los destinatarios de esto, vos tenés, porque acá pareciera como que es todo o nada, vos tenés, es necesario que se genere nuevo conocimiento, esa es la base de la ciencia, es necesario que se forme gente para el conocimiento que viene, ¿sí? O sea, los estudiantes de hoy no son los que van a moverse en un contexto en el que yo estudié hace 40 años, es otro mundo, por otro lado, también la enorme, digamos, desafío de articular con sectores productivos, hay una gran articulación, pero es necesario más todavía, porque es muy sencillo decir, bueno, que vengan las empresas e inviertan con que la tecnología se compre, la tecnología que se compra es la tecnología que se quiere vender, y la tecnología estratégica no se vende, es así de sencillo, ¿no? O sea, si vos tenés una tecnología que te permite a un país ser altamente competitivo, no vas a ir vos a la ventanilla y se la vas a comprar, esto es sencillo, tampoco las empresas de desarrollo van a venir a invertir desde el día cero, porque hay un plan de desarrollo en todo esto, tampoco todos los sectores del conocimiento se pueden desarrollar de la misma manera, sabemos que la salud tiene una dinámica, sabemos que las telecomunicaciones tienen otra dinámica, pero otros ámbitos no tienen la misma dinámica, entonces es necesario tener una discusión honesta sobre qué es lo que queremos, entender que si tenemos errores hay que subsanarlos, pero mejorar no es destruir, seguro, rompiendo todo no se construye nada y aparte hay otra cosa, desde los sectores que se dicen soluciones tan fáciles piensan que las cosas son sencillas, es como yo te dije a vos, mira Nico, es muy sencillo hacer un programa de televisión, te sentás, te ponen un micrófono y la gente te ve, entonces vos vas a decir no, mira, mucho más complejo todo esto, cuando vos opinas desde el desconocimiento todo te parece sencillo y todo te parece mejorable y fácilmente mejorable, hay que sentarse a dialogar entre las instituciones, a dialogar con el sector, con los sectores políticos para que entiendan que es una fracción muy importante de la sociedad, pero dentro de la sociedad, no es una burbuja que debería mantenerse allí como digamos como una especie de pequeño núcleo de saber y nada más, eso tiene su valor pero hay que darle un valor agregado. Clarísimo Diego, muchísimas gracias por estos minutos, un abrazo grande. Gracias Nico. Diego Rodríguez, doctor en ciencias biológicas, especialista en biología y mamíferos marinos, bueno, parte de nuestra comunidad universitaria por supuesto, además es secretario, secretario de ciencia y tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, bueno, una de las personas que sabe muchísimo de esto y que nos permitió conocer tres temas claves, el tema de la gripe aviar como coyuntura, el tema de la exploración offshore y también el tema de la ciencia y tecnología que se puso en debate a partir de lo que han dicho algunos candidatos, clarísimo, no hay mucho más para agregar y además no tenemos más tiempo, así que los esperamos el próximo jueves aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Que tengan una buena noche y se los hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica UTE El Libertador Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata El Libertador El Libertador CC por Antarctica Films Argentina